Dice demostrar que si X y Y son números reales con Y distinto de 0, se verifica que el valor absoluto de X partido de Y es igual al valor absoluto de X partido del valor absoluto de X. Muy bien, es lo mismo. No, vale, vale, va. No, está separado, hay que demostrarlo. Vamos a ver. Bueno, el valor absoluto de X partido de Y es... Estamos más perdidos que el que va a jugar. Yo creo que eso lo hicimos el primer día. Pues por eso a lo mejor no lo sé. Guardar una foto. Ya lo hicimos. ¿Sabes dónde está la foto? Me voy a quedar, no tengo ni idea. La foto está otra vez, te escaré o está. Pues entonces, yo creo que tiene un problema de gestión de archivos. Te dije que hicieras el curso y vieras cómo va lo de los archivos y eso, pero no. Cómo van las carpetas, cómo están organizadas, cómo se copia, cómo se despega, cómo se arrastra, cómo es el qué. No, eso sí lo se hace. Ya, ya te veo, ya. Ya te veo lo bien que lo sabas, eh. Guarda un archivo y no sabes dónde está. Te acabo de decir que tienes que elegir tú la carpeta donde quieres guardar el archivo. Por la definición de valor absoluto, ¿vale? Y por la definición de valor absoluto de x e y, también puedo decir que el valor absoluto de x es x si x es mayor que 0, y menos x si x es menor que 0. Y por la definición de valor absoluto de y, puedo decir que es y si es mayor que 0, menos y si es menor que 0. Ahora, ¿cómo llego? ¿De aquí a aquí o de aquí a aquí? ¿Cómo llego? ¿De aquí a aquí o de aquí a aquí? ¿Basándome en esto o cómo llego aquí? Muy fácil. Fíjate. Para que x partido y sea mayor que 0, se tiene que dar que x sea mayor que 0 y que x sea mayor que 0, o que x sea menor que 0 y y sea menor que 0. ¿Sí o no? Si los dos son positivos, da positivos y con un da negativo, da negativo. Si x es mayor que 0, me queda x, y si es mayor que 0, me queda y. Así que me queda x partido y, que es mayor que 0. Y si x es menor que 0, me queda menos x. Si y es menor que 0, que es la menos y, efectivamente también me da x partido y, que es mayor que 0. Y ahora, ¿para que x partido y sea menor que 0, lo que tiene que pasar es que cambia el signo? Que x sea mayor que 0 y menor que 0, o que x sea menor que 0 y sea mayor que 0. Si x es mayor que 0, el valor absoluto es x, y si es menor que 0, el valor absoluto es menos 1. Con lo cual me queda menos x partido y. Y si x es menor que 0, me queda menos x. Si es mayor que 0, me queda y, y me da menos x partido y. Que es lo que me da cuando la división es menor que 0. Así que ya está demostrado para los dos casos. Siempre que sean del mismo signo, me da positivo, y son de distintos signos, me da negativo. Bien, la otra vez que he comprado aquí.